Tú cometiste un error Ya sé por qué no lo admitiste Hoy más de un año pasó Ya que el amor es un olvido Si tú regresas a mí Será mejor que no me encuentres Sé que no puedes querer Que tu interés es un capricho De un capricho hasta un amor Hay un mundo que vivir Muchas veces llorará Entonces cambiará Si tú regresas a mí Será mejor que no me encuentres Yo sé que no puedes querer Que tu interés es un capricho Si tú regresas a mí Será mejor que no me encuentres Sé que no puedes querer Que tu interés es un capricho De un capricho hasta un amor Hay un mundo que vivir Muchas veces llorará Entonces cambiará Entonces cambiará La 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 ¡Suscríbete al canal!